Yo era feliz, la vida era tranquila para mí Llegaste tú y todo cambió Y todo para mí se complicó Cupido, en qué tiro me has perdido Que nunca es la que siento Que no puedo ir a dormir Porque, porque tú, Cupido En tus flechas te has seído Has cambiado un momento Mi manera de sentir Así me casó Tú me has puesto en la verdad Sé quién soy Y que nos pasé Cupido, en qué tiro me has perdido Que no tú eres la que siento Que no puedo ir a dormir Porque, porque en el tú, Cupido Con tus flechas te has seído Has cambiado un momento Mi manera, mi manera de sentir Que no puedo ir a dormir Que no puedo ir a dormir Si, si, si ¡Adiós!